Regresan las subespecies a Monster Hunter Now y aquí te digo que es lo que debes de farmear Bienvenidos a un nuevo video de Monster Hunter Now Ya sé que tenía rato que no subía nada del juego Pero no ha habido realmente nada, nada, nada bastante, bastante interesante Hasta ahorita que es marzo No solo porque se celebra el 20 aniversario de Monster Hunter Y porque Monster Hunter Now también va a tener eventos relacionados con este evento Sino que también en marzo se viene la segunda gran actualización para Monster Hunter Now Y aunque no puedo poner ningún link ni decirles nada aquí en YouTube o en Twitter La verdad es que al parecer se vienen cosas bastante, bastante genial Pero de todas formas lo que tenemos confirmado son que regresan las subespecies Y al mismo tiempo Así que en este video te voy a decir Qué es lo que debes de farmear de cada una A cuál le debes de poner importancia Qué arma o qué armadura es lo que sí o sí deberías de tener en consideración Durante este evento Así que empecemos porque pues aunque no son muchos Sí me quiero explicar un poquitillo Lo primero es mencionar de cuándo a cuándo van a estar Y dónde van a estar las subespecies Pues bueno desde el lunes 4 de marzo hasta el domingo 13 de marzo Van a aparecer todas las subespecies dentro del mapa Todas La diablos negra va a seguir apareciendo en el desierto El rátalo celeste y el barriot Que por cierto ya es su última semana antes de que se vaya Va a aparecer en el bosque Y ahora la ratian rosa aparecerá en el pantano Como ven la única que se ha movido ha sido la ratian rosa Que pues salía en el bosque Pero pues ahora va a salir en el pantano Para tener pues esa probabilidad de que en todo el mapa Haya una subespecie Así que pasemos a revisar el equipo de estas subespecies Y qué es lo que yo recomiendo farmear en cada una de ellas Empecemos con la armadura de la ratian rosa Y las piezas que si o si deberías considerar farmear Darle un focus durante este evento Si todavía no has hecho ninguna Es si o si la faja Porque la faja nos va a dar dos niveles de afinidad De bonus de afinidad Esto el segundo nivel de afinidad la vamos a tener Cuando la subamos a grado 6 De entrada cuando nosotras la hagamos Pues vamos a tener un nivel de bonus de afinidad Pero cuando nosotros la logremos subir a grado 6 Pues vamos a tener el otro nivel Que viene muy muy bien para las armas de Kuluyaku Y sobre todo si lo vamos a estar combinando Con lo que es bonus crítico Entonces viene muy muy bien esta faja La segunda parte que también es bastante buena Y que también apoya bastante a esta habilidad Es los brazales Los brazales cuando los subamos a grado 6 No solo vamos a tener lo que es antiviento en grado 2 Sino que también vamos a tener otro nivel de bonus de afinidad Lo cual viene muy muy bien Como les digo Esta armadura está enfocada un poco Para apoyar bastante lo que es el bonus de afinidad De todas formas También esta armadura cuenta con ataque Draco En otras piezas Pero yo creo que estas dos piezas deben de ser de cajón Aprovechando que están siendo muy recurrentes Yo creo que vale la pena Tener el material y hacer estas dos piezas de armadura Si o si deben de estar en tu inventario Para las armas de la Ration Rosa Pues bueno solo tuvimos dos armas de esta subespecie Y la katana Que es la mejor arma de tipo veneno actualmente en el juego Yo considero que no es un must have Que debamos de hacerlo En cambio su otra arma Que es el arco Y pues el arco de la Ration Rosa Pues fue el primero El primero que obtuvo el elemento Draco Y que pues la verdad está bien bueno Porque tiene perforante Y abanico en nivel 4 Entonces Muy muy buen arco Sobre todo porque Vienen los dragones ancianos Y entonces pues ese elemento Draco Pues si lo vamos a estar ocupando bastante Así que si eres Mei arco Obviamente este arco Debes si o si tenerlos De todas formas Hay otras opciones Para el elemento Draco Pero teniendo en cuenta Que fue por un evento anual Yo creo que esta es la mejor opción Para tener un arma de tipo Draco Eh accesible Y que podamos poder subirla Eh con regularidad Ya que al parecer Van a estar viniendo Casi siempre las subespecies Entonces Podemos subirlo Tenemos la posibilidad de subirlo Y pasamos al Rátalos Celeste El husbando de nuestra De nuestra Ration Rosa En este caso También tenemos Dos piezas de armadura Que son muy muy buenas Y la primera Que yo les recomiendo Farmear encarecidamente Obviamente Es la faja Pues la faja Teniéndola al grado 6 Vamos a poder Me cago en Puta madre Fichemoto Pues la faja Teniéndola en grado 6 Vamos a obtener Eh La nueva habilidad Que es Bonus crítico Que en este momento Eh con las La armadura De la Ratia Del Rátalo Celeste Perdón Solo podemos llegar Hasta grado 3 Pero con las piezas Que nos dieron También en el evento Anual Podemos llevarla A grado 5 Entonces Es muy interesante Esta armadura Como saben También en la saga Principal Es algo que se utiliza Mucho Afinidad y bonus crítico Entonces yo creo Que también se va a ocupar Bastante La segunda pieza De este subespecie Que vamos a estar utilizando Pues son Los brazales Que los brazales Directamente Cuando las subamos A grado 6 Vamos a tener Dos niveles De bonus crítico Y ya si tenemos La faja Y los guantes Pues vamos a tener Tres nivelotes Que nos van a ayudar Bastante En cuanto a las armas Lamentablemente Rátalos celeste No ofrece armas Muy muy buenas Sus armas son De tipo Fuego Completamente Pero teniendo en cuenta Que las armas De rátalos Y de legiana Siguen pegando más Yo creo que No vale la pena Gastar nuestros materiales En las armas De este De este señor Aunque si tienen Bastante daño Raut Daño elemental Queda muy muy abajo Entonces No considero Que sea muy buena opción Farmear Sus armas Aunque claro Si te sobran materiales Y quieres tener Por ahí Un arma de fuego Pues bueno Puedes hacerla Pero realmente No No le veo mucho El caso Ahí corríjanme En los comentarios Si ustedes Opinan que están Bastante bien Pero personalmente Yo me enfocaría Más De esta subespecie En esas dos piezas Y pasamos A la sexosa Digo La diablos negra En este caso La verdad Es que Esta armadura La veo enfocada Un poquito más Para armas Como por ejemplo La gran espada Y sí o sí Para la lanza ¿Por qué? Porque la habilidad Que le vamos a sacar Mucho jugo Es la de Bonus de daño temporal Porque Para los que no sepan ¿Cómo funciona esto? Que cada vez Que tú recibas Un pequeño daño Vas a tener Un bonus De ataque Durante cierto tiempo Entonces En este caso Cuando tú bloqueas O haces la tacleada Con la gran espada Pues recibes un poquito De daño Y ahí se activa Lo mismo sucede Con la lanza Entonces Esta armadura Yo creo que es Muy 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 enfocada Para explotar Esas habilidades Y las piezas De bonus de daño temporal Y también El casco Pues nos va a dar Uno Uno cuando nosotros La subamos A grado seis Realmente yo creo Que esas son Las habilidades Que pues Puedes sacarle provecho Si utilizas Algunas de estas armas Porque pues Vamos a estar siempre Bloqueando con la lanza Y también con la tlackeada Pues recuerden Que tenemos Un poquito de inmunidad Al momento de recibir Un golpe Entonces Bastante Bastante bien Personalmente Las armaduras De la raptia De la diablos negra Perdón Yo no las he hecho Porque No encuentro una forma De adaptarme muy bien A eso Utilizo otras cosas Mejor Otro tipo de armas También Entonces Yo creo que Lo más interesante Aquí Son las armas Y pues En las armas Tenemos Varias Varias cosillas Muy interesantes Lo primero que hay que decir Es que Todas estas armas Cuentan con Afinidad negativa ¿Qué significa eso? Que vamos a tener Un porcentaje De probabilidad De que Cuando golpeemos No hagamos El daño completo O sea Que es Lo contrario De la afinidad Que tenemos Un porcentaje En el que Podemos hacer Un pequeño daño extra Aquí va a ser Al revés Tenemos un porcentaje En el que Nosotros Vamos a pegar Un poquito Por debajo De lo que deberíamos Aún así Estas son Las mejores Armas De daño Raul Del juego Y tenemos Tres Si no mal recuerdo Porque antes eran dos Tenemos las duales Tenemos El martillo Y tenemos El arco Donde Sin lugar a dudas Lo que se está Utilizando bastante Es el arco Es una de las De las armas Que yo recomiendo Utilizar O más bien Fabricar Si lo que buscas Es bastante daño Y si utilizas El El este El arco Vaya Si eres main arco Como podemos Contrarrestar La afinidad negativa Pues con las piezas De kuruyaku Aquellas piezas Que nos dan afinidad Vaya Van a ir reduciendo Esa afinidad Para que nosotros Pues digamos Que dejemos el daño Normal Sin tener El bonus De afinidad Pero vaya Que sin tener El debuff De que nos quiten El daño Entonces Se utiliza bastante bien Es una muy muy buena arma Y también Otra que se está utilizando Que he visto Que también La están utilizando Un poquitillo Son las duales Aunque pues Yo creo que Lo mejor es irse Por el arco Y lo último Pues sería El martillo Que el martillo Es pegamos muy duro Pero al ser Un poquito lento Yo siento que Se puede quedar Un poquito abajo En el DPS De todas formas Son armas Un poquito difíciles De manejar Sobre todo Por la combinación De las armaduras Para quitarle El elemento Entonces Valdría la pena Tenerlas ahí Si más adelante Quieres utilizar Alguna de estas armas Con el mejor daño Del juego Si o si Deberías de tenerlas En consideración Y pues nada chicos Eso sería En general Todo lo que Yo considero Que deberían de saber Un poquito Sobre las subespecies Y que farmear Yo creo Yo creo que Este video Les puede dar Un poquito de luz Sobre Como Aprovechar mejor Los materiales Que podamos sacar Durante este evento Que está bastante bien De todas formas Se viene Marzo Movidito Para Monster Hunter Now Y voy a retomar Los videos De este juego Así que si estás Jugando el juego Pues Quédate atento Al canal Porque vamos A estar subiendo Cualquier cosilla Que supuestamente Se viene Nueva arma Así que ya saben Nosotros vamos a estar Con el tutorial El primer día Bueno no Bueno no El segundo Tercer día Pues ya vamos a tener El tutorial Del arma Así que pues Quédense pendientes Que se viene Un marzo Movidito Lleno de mucho Monster Hunter Y pues nada Chavales ya saben Yo soy Adrian Síganme en mis redes Sociales En Twitter Donde estamos subiendo Al toque Cualquier novedad Que hay Y en el grupo De Whatsapp Ahí si están subiendo Los leaks Ahí no hay miedo Al baneo Así que pues nada Ya saben Yo soy Adrian Y nos vemos En la próxima cacería Bye bye hunters Happy hunting Chau Chau